Hola amigos de Ami y Andi, yo soy Miss Nat y hoy en esta ocasión no tengo un devocional para ustedes, pero sí tengo una palabra, ¿sabes? Dice la palabra, deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. Y ¿sabes qué? Hoy quiero darte testimonio de algo que mi hijo, bueno, mis dos hijos estaban orando, pero más el mayor, y él buscaba así, justo cuando empezó la cuarentena, un poquito antes, él tenía ganas de comprar una culebra, una culebrita, o sea, una viborita. Y entonces cuando empezó la cuarentena era así como que, ay, ¿dónde voy a comprar la culebra? Y entonces buscamos ahí teléfonos de veterinarias, de tiendas de mascotas, y entonces hablamos, preguntamos, había unos lugares donde las daban carísimas, casi 100 dólares americanos, y entonces era así como que no, no, es mucho dinero, y luego los compras y al día siguiente se te mueren porque no era el clima, y no, entonces nosotros le dijimos que no. Pero bueno, él insistió y llamó y llamó a muchas tiendas, o sea, ahí venden culebras, y venden serpientes, y venden culebras, y son venenosos, y ahí pidió información de todo lo referente a las culebras. A mí personalmente no me gustan ni las culebras, ni los alacranes, ni los escorpiones, ni cosas así raras, o sea, como que, ay, yo sé que Dios las hizo, pero no soy afín a esas cosas. Pero bueno, como niños, pues muchos, muchos niños les gustan las especies raras, y bueno, ay, no, pero bueno, entonces yo le dije, pues mi amor, ora, o sea, Dios puede poner lugar específico donde tú puedas encontrar la serpiente. Y entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, pues en las veterinarios no los encontramos. Y así pasó, pues ya prácticamente son cuatro meses de cuarentena, y hace unos días nos prestaron una casita fuera de la ciudad, y entonces, pues, ¿qué creen? Que mis hijos estaban súper emocionados porque decían, todos los días querían ir a buscar a ver si se encontraban una culebrita, y bueno, pues todo el tiempo buscaban y encontraban cien pies, lombrices, escarabajos, y un montón de cosas, pero no encontraban la dichosa culebra. Y en un momento, este, dijeron, mami, acompáñanos acá afuera a buscar, y yo así de, ay, no, 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 yo no quiero, este, nada de culebras ni nada, vayan con su papá. Y entonces fue el papá con ellos, y entonces, no van a creerlo, chicos, o sea, fue algo milagroso. De verdad, fueron a la panadería y aprovecharon el camino, llevaban ahí unos palos y llevaban ahí, este, pues un bote, porque ellos tenían la fe de que iban a encontrar la culebrita. Y bueno, ¿qué creen? Que justo casi para llegar a la casita donde estábamos hospedados, que ahí estaba la dichosa culebra. Y hoy quiero enseñarles, y la verdad es que fue un momento padrísimo, porque, porque mi, o sea, mi hijo el mayor, el que encontró la culebra, dijo, mamá, mamá, Dios nos puso la culebra ahí afuera de la casa, casi, casi. Y entonces estaba muy contento y estábamos emocionados, le dábamos la gloria a Dios, porque yo justo les decía, cuando estábamos buscando las culebras, yo les hablaba de este versículo, de que deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. A veces como niños nos cuesta trabajo, como esta parte de, ay, otra vez tengo que leer, ¿no? Yo sé que hay niños que no, hay niños muy emocionados que buscan la palabra, pero hay otros, y hay ciertos días, donde les es complicado, donde lo sienten tedioso, y bueno, entonces yo le decía, deleítate en Dios, alégrate cuando leas la palabra, no la leas por leerla, léela porque quieres conocer lo que Dios tiene que hablarte, lo que Dios tiene para ti. Bueno, y espérense, eso no fue todo, cuando llega mi hijo mayor a la casa, y mamá, mira lo que encontramos, que no sé qué, pues el otro hijo también dijo, ay, yo también quiero una, vamos a buscar, y yo decía, ay, no, por Dios, o sea, no solo una, ahora iban a ser dos, pero bueno, eso dependía de Dios, y entonces volvieron a salir, y volvieron a buscar, y ¿qué creen? Que Dios cumplió el anhelo del corazón de mis niños, no el mío, por supuesto, sino el de ellos, y encontraron otra culebra, entonces, hoy quiero presentarles a estas dos culebras, que para mí no son nada hermosas, pero bueno, para ellos sí, o sea, Dios cumplió el anhelo de su corazón, y aquí las tengo, y la verdad es que esta es la primera vez que las voy a agarrar, porque cada que mis hijos las acercan, es así como, ¡ah! ¡horror! Pero bueno, ¡ay! ¡ah! ¡qué horror! Bueno, esta es la primera vez que la cargo, ahí se le ve su lengüita horrible, ¡ay! ¡ay! Bueno, aquí está la dichosa culebra, ahí se ve, ¡ah! Es la primera vez que la cargo, la verdad, ¡ay! y sentir que se mueve, pero bueno, esta es una, esta es la segunda que encontraron, porque es color café, y la otra es roja, bueno, más rojiza, ahorita se las, se las, se las enseño, esto es una piedra, no es que se hizo del baño, ¡ah! no, sí, esta es la café, y la otra es la más rojiza, esta es la primera vez que la toco, ¡ay! y la toco, este, porque me da cosa, pero bueno, antes de que, ¡ay! miren su lengua, ¡qué horror! ¡ay! no, 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 bueno, antes de que las tocaran, o sea, bueno, las echaron con un palo en un bote y así, y entonces le preguntamos a los vecinos y ya todos los vecinos, ¡ay! que están acostumbrados, ¡ay! ya, lo logré, lo superé, este, bueno, ya todos los vecinos dijeron, no, no es una serpiente, no es venenosa, ¡ojo chicos! si ustedes llegan a encontrar algo así, o sea, no digan, ¡ay! como Miss Nat enseñó una y la agarran, no, porque hay culebras que son venenosas, entonces tienen que ser muy cuidadosos, o sea, siempre, este, pues con la ayuda de un adulto, este, tomarla y pues ponerla en un bote o algo así, investiguen, después de que los vecinos nos dijeron que no hacía nada, que eran culebras, que no eran venenosas, que no mordían, etcétera, también corrimos al internet y buscamos ahí, y bueno, pues ahí por ciertas especificaciones de la cabeza y así, pues ya, decía que, que no eran venenosas, ¿no? entonces, bueno, amigos, pues yo quería compartirles esto, siguen sin gustarme en las víboras, yo sé que son criaturas que Dios hizo, y todo lo que él hace es perfecto, ¿verdad? y yo las veo y yo digo, wow, que la verdad es que se ven impresionantes, no es que les esté recomendando que tengan una culebra en su casa, no, para nada, solamente quería darles testimonio de cómo Dios los escucha, o sea, no crean que Dios solo escucha a los adultos, para nada, Dios sabe los anhelos de tu corazón, Dios sabe lo que te hace bien, y mira, Dios nos permitió encontrar estas cositas, tan, tan chistositas, y bueno, recuerda, la palabra de Dios dice, deleítate en el Señor, deleítate en Dios, y Él concederá los anhelos de tu corazón, que Dios te bendiga, y hasta la próxima, bye! ¡Suscríbete!